Ocho siglos hace que vino por estas mismas calles un hombre mendigando lo único que le importaba, un beso. Un beso que le fue negado y por ello aquel hombre perdió todo interés por este mundo y dejó escapar su vida. Un beso que al día siguiente le sería entregado por su amada a las puertas de la tumba. Y recordad que cada vez que entregáis un beso a la persona amada regresan a la vida los amantes. Esta partida no ha sido ganada por la muerte, sino que en ella el amor ha salido victorioso. Pecemos a quien más queremos para que vivan por siempre Isabel y Diego. Gracias por ver el video.